Empezamos en la trinchera, tu podcast especializado en extrema derecha y el avance de los discursos de odio. En la trinchera pertenece al descubierto, medio especializado en la misma temática. Te habla Juan Fran Albert, director del descubierto e investigador en derecha radical. Me acompaña como siempre Adrián Juste, jefe de redacción del descubierto, escritor y psicólogo. ¿Qué tal, Adrián? Pues aquí estamos, un día más. Como siempre, el podcast tendrá tres secciones. La primera, el debate, donde analizaremos una premisa principal que da nombre a este podcast. La segunda, actualidad, donde vamos a hablar de todo tipo de noticias de ámbito nacional e internacional. Y la tercera, el ultra del mes, donde Adrián nos va a traer alguna declaración polémica e histriónica de uno de los personajes de la extrema derecha. Y sin más, pasamos a el debate. La premisa de hoy va a ser influencers, redes sociales y extrema derecha. Indudablemente, todos hemos comprobado cómo la extrema derecha es posiblemente la ideología con más peso en las redes sociales a día de hoy. Esto se debe a un profundo trabajo que han hecho durante los últimos diez años y donde han destacado especialmente por moverse muy bien en todas estas redes sociales. Instagram, YouTube, TikTok. Y todo esto, sin duda, se debe gracias a un discurso cohesionado que han encontrado que les funciona y, además, a un pequeño ejército de youtubers e influencers que hacen cada uno la guerra cultural desde su esquina. Además, muchas veces, bien unidos por asociaciones, partidos políticos e incluso empresas, ¿verdad? Exactamente. Al final, hemos tratado el discurso de la extrema derecha y sus ideas y su espacio político y cómo han avanzado en los últimos años desde múltiples perspectivas, ¿no? A nivel político, institucional. Se trata de una compleja red, de una araña con un montón de patas y un montón de pilares en los cuales se sustenta porque este crecimiento no puede analizarse únicamente por una o dos variables, sino por muchas en conjunto. Una de ellas tiene mucho que ver con la estrategia comunicativa, con cómo comunicas, cómo cuentas las cosas. De hecho, parte del éxito de las ideas progresistas o izquierdas en la década pasada tuvo que ver, sobre todo en sus inicios, hablamos de 2010, 2011, tuvo mucho que ver con esa ocupación del espacio virtual para hacer frente al espacio mediático ocupado por los grandes medios de comunicación. El problema es que la extrema derecha ha aprendido un poquito de esto y ha saltado a ese espacio y lo ha hecho prácticamente a lo grande. Pero es que, además, yo empezaría hablando sobre todo del por qué, cómo puede ser, porque esto lo podemos ver todos. Es decir, por poner un ejemplo rápido, Vox es una de las fuerzas más seguidas en TikTok y su discurso, el discurso de la extrema derecha, o por lo menos ciertos elementos de este discurso, han impregnado las redes sociales hasta el punto de que han sido abandonadas por parte de la izquierda. Evidentemente es una opinión personal, pero sí que se ve esa inercia de cómo han acaparado, en cierto modo, esas redes, con sus más y sus menos. Y aquí yo creo que entran en juego muchos factores, porque no se puede explicar el auge de la extrema derecha sin estos elementos. Y por un lado, ha estado muy señalado, evidentemente hay personas muy concretas, que yo creo que luego las mencionaremos, que han impulsado este discurso y que funcionan como altavoces de los elementos de este discurso, pero sobre todo el propio funcionamiento de las redes sociales y cómo las redes sociales, que al final son empresas quienes las llevan, han capitalizado buena parte del tráfico de Internet. Es decir, antes el Internet estaba depositado en pequeños foros, webs, etc. Y sin embargo ahora es la interacción social a través de unas pocas empresas y unos pocos sitios, lo que tú has comentado, Twitter, Instagram, YouTube, las que canalizan buena parte de esa información. Y es un espacio que, aunque parece grande, se ha agotado considerablemente y que además está guiado por ciertos intereses y por un funcionamiento que, sorpresa, les beneficia. Efectivamente, que no parece tan neutral como podría parecer desde fuera. Indudablemente, bueno, has señalado algunas cosas interesantes. Por un lado, a mí hay una cosa de la que has hablado, que es del abandono de la izquierda, porque realmente quizás a la izquierda le gusta mucho fustigarse, sería lo primero que se señalaría. En verdad yo creo que es una pequeña parte, pero también muy reseñable. ¿Qué ha pasado ahí para que hace diez años, cuando la izquierda posiblemente era la primera fuerza en esos foros, ha dejado? Yo creo que ahí, no sé, hay muchos factores. Por un lado, siempre nos ha dado un cierto desprecio a ciertas redes. Hablamos de YouTube, hablamos posiblemente también quizás de Twitch a día de hoy, incluso de TikTok también, una de las redes punteras. Bueno, ha habido un poco interés por ocupar esos espacios, por considerarlos quizás secundarios, y en cambio esta gente ha entendido muy bien que estos foros son principales, que ellos con un vídeo te desmontan mesas de trabajo en tu asociación, o informes o artículos, que es una cosa que a la izquierda, a los grupos progresistas, a los grupos que se oponen al autoritarismo, le ha costado mucho tiempo entenderlo. Yo creo que la izquierda nunca tuvo como enfoque a hacer ninguna batalla de las ideas. Puede ser que hay gente que sí, pero desde la izquierda o desde el activismo social y político que buscaba resolver ciertas injusticias, opugnar por ciertos derechos sociales, humanos y libertades civiles básicas, lo que buscaban era una conquista política e informativa, es decir, hacer de contrapeso del poder establecido. Es decir, un determinado medio de comunicación está contando una cosa, pero yo a pie de calle en tu idea te estoy contando otra. Es decir, era una labor más de contrainformación que otra cosa. Sin embargo, el potencial de utilizarlo como guerra de las ideas ha sido de la extrema derecha, pero con las formas que desde la izquierda se estaban utilizando. Uno de los grandes ejemplos es Hazte Oír, aunque no empieza tanto en redes sociales, sino a partir de su página web y sus recogidas de firmas y sus campañas y demás, pero se han ido acogiendo a ese espacio y además haciéndolo de manera que los algoritmos, o la manera de funcionar para que la gente lo entienda, una red social para decidir qué contenido te muestra, cuál no, cuál prioriza, qué te sugiere, pues utilizar un algoritmo en teoría basado en tus preferencias. La cuestión es que al final una red social es una empresa a la que le interesa que tú estés cuanto más tiempo mejor y consumiendo cuanto más tiempo mejor en esa plataforma. Y está claro que el contenido que más se consume es el que más suscita emociones a la persona, la que más le altera, la que más le mantiene pegado a la pantalla, y eso lo ha sabido aprovechar muy bien la extrema derecha. El propio Twitter reconocía en un informe que su algoritmo beneficiaba al contenido conservador, que no sabía muy bien por qué, que no era su intención, que habría que verlo, pero bueno, es lo que dijeron en un informe, pero que esto era así, esto era así, efectivamente. Y ese informe, hay informes sobre ese tema tanto en YouTube como en TikTok, pero que ambas empresas no reconocen porque dicen que tienen fallos de metodología, que no aplican los cambios que han hecho sobre el odio, pero la realidad es que el contenido que premia esas redes sociales es este, es el de la extrema derecha, ¿no? También es verdad que hay mucho trabajo de la extrema derecha hecho, ¿no? En plan de sus redes, la autorreferencialidad, que es una característica, siempre están citando entre ellos, pero claro, también, por eso que has comentado, ese empuje emocional, esa polarización social, pues el contenido, el algoritmo, premia este contenido. Exactamente, de hecho, YouTube, el caso de YouTube es muy interesante porque no utiliza algoritmo, utiliza redes neuronales, que es más complejo, ¿por qué? Porque las redes neuronales aprenden sobre la marcha y llega un momento que quien las activa no tiene su control sobre ellas, esto es cierto, o sea, puedes controlarlo una vez han comenzado, pero no controlas cómo va a evolucionar, ¿vale? Digamos que tienes que estar rediseñándolo constantemente. Para que esas redes neuronales funcionen muy bien, de alguna manera tú las programas para que premien o funcionen de cierta manera, aunque nunca sabes eso qué resultado va a tener, no es como el algoritmo, ¿no? Para que nos entendamos. Y sin embargo, luego resulta que, bueno, estas redes neuronales, todo YouTube y toda la gente que se dedicaba a crear contenido se ha quejado porque no premia precisamente el esfuerzo, sino premia la cantidad de tiempo consumido, la cantidad de contenido subido y la interacción. Claro, esto ha favorecido mucho a la extrema derecha, por lo que tú comentabas, se han esforzado mucho en coordinarse, en autorreferenciarse, en hacer colaboraciones y en comportarse de determinada manera que, vaya, pues las redes neuronales lo han beneficiado. Pero es que eso además se junta con el hecho de que si encima cualquier contrapartida no se implican esas redes, sino que al revés parece que las abandona, pues ya tienes todos los ingredientes. Tienes un poco el campo abonado, ¿no? Y si encima el ciclo político te beneficia, pues ya tienes el pack completo, ¿no? De, pues bueno, estamos en pleno retroceso de ciertas ideas progresistas y en un momento en el que el discurso de extrema derecha a nivel político está creciendo, ¿no? Que siempre hay altibajos en todos los movimientos, pues evidentemente lo impregna todo. Efectivamente. Y digamos que han tomado la ventaja en un momento crucial, ¿no? Porque posiblemente si hubieran tomado la ventaja en un momento más clásico, pues bueno, pues como siempre, ¿no? Grandes poderes apoyándoles, empresas... Pero claro, ahora lo han hecho en un entorno que es muy popular, ¿no? En un entorno donde, bueno, como sabemos, está la batalla del futuro. Porque, y no tanto del futuro, incluso del presente, ¿no? Porque hablamos de que varias de estas grandes redes, ¿no? Por ejemplo, Facebook, pues bueno, sobre todo lo utiliza gente de más de 55 años. Pero claro, en otras redes de gente joven, ¿no? De gente de 18 a 25 años como TikTok, la extrema derecha es la primera fuerza. En YouTube, que es una red más millennial, aunque también la usa todo el mundo, ¿no? Tenemos también que el contenido político de extrema derecha posiblemente sea el que más la impregna, ¿no? Entonces, claro, es un momento, como tú dices, de altibajos, ¿no? Donde unas ideas en algún momento las premian, pero claro, en el momento histórico les ha venido al pelo, ¿no? Sí, sí, de hecho, el discurso emocional y manipulador, que bueno, esto ya lo empleaba Josef Goebbels, ¿no? En la comunicación política del partido nazi en su época, evidentemente, a corto plazo siempre viene mejor. Lo que no es de recibo, no es de recibo, es que encima las redes sociales también lo premien, ¿no? También lo sitúen por encima. Pero a esto se suma, además, que por si fuera poco, claro, cuando en estas redes sociales el contenido de izquierdas parecía que tenía más hegemonía, hasta cierto punto no era lo mismo porque estaba actuando contra el statu quo. Pero es que aquí es al contrario. O sea, estamos hablando de que se está promocionando el discurso y los contenidos ideológicos que favorecen al statu quo, es decir, que favorecen a partidos, instituciones y organizaciones que tienen un montón de recursos. Lo que tienen que hacer es desviarlos ahí para seguir descompensando esa balanza, que vamos, en mi opinión, yo creo que es lo que está pasando. Y ahí vemos el uso de bots, de cuentas falsas, que promociona cierto discurso. Siempre citamos, ¿no?, para que la audiencia lo sepa, el caso de las elecciones de Bolivia cuando en muy poco tiempo se registraron casi más cuentas que la gente que tenía internet en el país. En un periodo de tiempo, no recuerdo ahora el número, pero fue en un periodo de tiempo muy corto y dices, pero es que no puede ser. Claro, todo eran cuentas que reduiteaban o compartían todo el tiempo el mismo contenido. El mismo contenido contrario, los intereses progresistas del país. Efectivamente, efectivamente. Claro, aquí es que hay un dato que es clave, ¿no? El tema de la red de apoyos económicos que tiene detrás esta gente y con el que la izquierda se encuentra en un gran problema. Ahora mismo, ¿no? Hay que reconocerlo. Y todos los grupos que luchan contra la extrema derecha porque, claro, generalmente no tiene esos apoyos y, claro, estamos en una época que esos apoyos económicos se transforman virtualmente en más visibilidad, en bots, ¿no?, que trampean un poco el discurso. Y así parece que esta gente es más fuerte de lo que es hasta que al final, gracias a todos esos millones que les has dado, ¿no?, a que ya has mantenido esos youtubers artificialmente de manera económica, ¿no?, llega un momento en que ya son grandes y ya pueden caminar por ellos mismos y ya real esos apoyos que tienen. Claro. Luego es que, además, porque, claro, aquí se dice mucho aquello de, bueno, muchos youtubers o muchos influencers que son los que hacen un poco de altavoz o de punta de lanza de ciertas ideas y ciertos elementos discursivos que comparten con la extrema derecha te dicen que, bueno, que a ellos no los financia nadie. Y dices, es cierto que probablemente en la mayoría de los casos no reciban una financiación directa, pero quitando derecho de que algunos sí que pueden participar en organizaciones que les brindan cierto apoyo, por otro lado, si luego comparten espacios con ciertos dirigentes de ciertos partidos, les brindan apoyo, hombre, tú te estás beneficiando de alguna manera de esa red. A lo mejor no ingresan dinero directamente en tu cuenta bancaria, que evidentemente eso es una cosa que habría que probar antes de decirla y no tenemos datos en mano de eso, pero sí que es verdad que, bueno, si te promociona cierto partido o cierta organización o te ceden cierto espacio, cuando es evidente que en la izquierda eso por lo menos no pasa tanto, no pasa o no pasa tanto, hay una descompensación, vamos, bastante clara, en mi opinión. Efectivamente, además que es verdad que no tenemos datos, pero claro, una cosa innegable es que la extrema derecha, bueno, la derecha en general, suelen estar muy bien financiadas, ¿no? Suelen tener a élites detrás, suelen ser partidos que concentran mucho dinero, ¿no? En el caso del Partido Popular pues siempre tiene una muy buena relación con los empresarios, el caso de Vox que fue el partido más financiado con donaciones privadas, ¿no? Hablamos de que nada más para su fundación tuvo varios millones de euros, un partido absolutamente ridículo, ¿no? En el tamaño, en su momento. Claro, no es nada descabellado, la verdad, pensar que se esté financiando, al menos en sus inicios, a esta gente, una vez les ves un poco de potencial. De hecho, en Argentina se hizo un informe, ¿no?, que unía a todas estas redes de influencers políticos y periodistas conservadores, ¿no? Y cómo, pues bueno, se relacionaban en foros, en tal, incluso las donaciones de manera privada a esta gente, pues claro, pueden ser mucho mayores, ¿no? Si al fin y al cabo es lo que pasa un poco con Vox, ¿no? Que claro, a lo mejor te llegaba un donador privado que te hace una donación de 15.000 euros de alguna gran empresa. Sí, Y aparte, hay datos de que hay ciertos líderes de extrema derecha que han sido financiados vía Bitcoin o con criptomonedas o... Está claro que, claro, no se puede afirmar que existe una financiación directa, como diciendo, mira, este ha financiado a este con tanto dinero, ¿no? Eso no se puede afirmar, pero nos ha descabellado pensar que esto podría estar pasando a través de muchísimos niveles. Por ejemplo, hay un influencer en España que se llama David Santos, simpatizante de Vox y que ha aparecido en un montón de espacios, ha aparecido incluso en la sexta. Ha sido llamado por el partido político para protagonizar eventos juveniles, etcétera, y dices, hombre, yo no puedo demostrar que Vox esté financiando a David Santos, pero que es obvio que se están apoyando mutuamente y que evidentemente Vox es una estructura económica potente, pues bueno, habría que ver si este señor, si este influencer estuviese solo sin el apoyo de ese partido, ¿qué estaría pasando? ¿Hasta dónde estaría llegando? Pues es un ejemplo un poco tonto, pero bueno, para que se entiendan lo que queremos decir. Efectivamente. Y bueno, yo creo que una vez dicho un poco esto, podríamos entrar un poco en materia de poner cara a esta gente que ha potenciado a la extrema derecha, a sus principales influencers y cómo actúan de manera, pues eso, autorreferencial. También, por no centrarnos en el caso de España, en el caso, y nos vamos un poco ahora a América, Estados Unidos... Sí, que al final es el origen de la derecha alternativa. que al final es la alt-right y tal, que es un tema que manejas bastante, podemos ubicar estos orígenes, ¿no? En, bueno, Richard Spencer, ¿no? Zafiro, toda esta gente. Incluso podríamos ir un poco más atrás. La derecha alternativa, al menos buena parte de su discurso y de sus ideas y su forma de actuar, de hecho, nace en Internet, nace en 4chan, nace en, bueno, todos estos foros a través del meme, la burla, etcétera, que poco a poco va tomando un corpus ideológico. Los primeros altavoces que empiezan a surgir, bueno, tenemos a Alex Jones y su portal InfoWars a nivel de, pues, con teorías conspiracionistas, etcétera. Tenemos Brave Bar News, que es un portal, bueno, conocido y señalado por difundir bulos y fake news de corte ultraderechista, ¿no? que es de donde salió Steve Bannon, que luego fue asesor de Donald Trump en la campaña electoral de 2016. Tenemos a Richard Spencer de Radio Journal, que es un poco también uno de los altavoces e ideólogos de la derecha alternativa estadounidense. Y ahí empieza un poco la guerra más mediática en Internet, pero yo diría que el, digamos, influencer como tal más conocido de la derecha alternativa estadounidense y que empieza un poco esta ola, aunque, bueno, decir que empieza también habría que ver los tiempos, ¿no? Pero que, bueno, uno de los principales promotores fue Milos Llanopoulos. El famoso Llanopoulos. Ahora ya caído en desgracia, ¿no? Pero, bueno, un señor, un chico joven, homosexual además, lo cual le venía muy bien, ¿no?, a la campaña de marketing de la derecha alternativa, que, bueno, unos discursos abiertamente antisemitas, xenófobos, ultraconservadores, antifeministas, y, bueno, era llevado a debates, etcétera, bueno, hasta que cayó una serie de polémicas. Fue demasiado polémico para su movimiento, ¿no? Exacto. Porque, además, hacía algunos discursos absolutamente de odio, ¿no?, por ejemplo, hablando de, bueno, este señor tenía mucha endofobia, ¿no?, mucho odio hacia sí mismo, que es una cosa que le pasa a muchos colectivos oprimidos, pero este señor, claro, lo utilizaba como arma, ¿no?, hablaba mal de la homosexualidad, en plan de, bueno, él lo llevaba, pero lo iba a llevar en secreto, o sea, en privacidad, porque eso no estaba bien, tal, no sé qué. Bueno, unas cosas muy exageradas y al final cayó por la polémica, una polémica que afectó a los ultracatólicos, porque habló de que sus primeras experiencias sexuales fueron con un cura y que no le fue nada mal y tal, y claro, eso ya reventó un poco a ultracatolicismo. Puede ser incorrecto, pero no con los curas, ¿eh?, no te pases. De hecho, había una parte de la alt-right, digamos que la alt-right es más un movimiento que una ideología y siempre ha habido dos partes, ¿no?, la más irreverente, con memes, con bromas, con tonterías y tal, que, bueno, estaba más encabezada por Privat News, Steve Bannon, etcétera, y luego la más clásica o seria, más liderada por Richard B. Spencer, que es abiertamente un supremacista blanco del Instituto de Política Nacional, que se dedicaba a dar conferencias totalmente racistas y xenófobas y que pugnaba un poco por darle esa seriedad al movimiento. Los que eran más seguidores de Spencer siempre, pues eso, el tema de Emilio Janopoulos no terminaban de verlo porque no se lo tomaban en serio, etcétera. Pero sí que es verdad que inició un poco este rollo de hacer vídeos en YouTube de gente joven antifeminista o con ideas xenófobas que luego fue recogido por mucha más gente. De hecho, has mencionado a alguien que se llama Ben Safiro, que fue antiguo editor de Brevard News, que, bueno, este también fue uno de los precursores y llama la atención porque diremos varios nombres y entre ellos muchas veces se apoyaban, se invitaban. Es un poco lo que hemos visto luego, por ejemplo, en España o en otros muchos entornos en todo el mundo. Sí, sí, efectivamente la autorreferencialidad, ¿no? Digamos que ha sido un poco un elemento clave, ¿no? Creas un espacio y empiezas a invitar a las mismas personas una y otra vez entonces las personas, bueno, cogen parte de tu fama y además atraen contenido y además esto no para, ¿no? Esto es una pelota que con los años se va haciendo más y más grande. Lo curioso de esto es que, claro, al principio cuando son movimientos muy pequeños además la unidad es total, ¿no? Sí, 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 sí. Y además también son buenos haciendo parecer que están totalmente unidos, ¿no? Luego, claro, cuando se hacen grandes empezamos a ver las rencillas. Sí, bueno, pero eso es normal. Además, el caso de Estados Unidos es paradigmático porque así como, por ejemplo, en otros sitios como en España, por ejemplo, los influencers no tienen por qué haber pertenecido a ninguna asociación o organización, en Estados Unidos esto no era así. Miloia Noopoulos estaba claramente asociado a Brevard News, Candance Owens, que es otra personalidad de este tipo, pues estaba en Darnin Pondiusa, que es una plataforma abiertamente supremacista, Ben Saffiro también salía del entorno de Brevard News, Nick Fuentes, otro bastante conocido, sobre todo por sus ideas xenófobas, salía de American First, es decir, todos fueron promocionados y promovidos por plataformas. Estaría por demostrar también la financiación directa o indirecta, pero bueno, está claro quién ha potenciado a esta gente. Luego, evidentemente, ya han salido personas más ajenas a estas plataformas, a estas organizaciones, como por ejemplo Mike Cernovich, que es un tío bastante fascista, por así decirlo, que sí que es verdad que no pertenecía así a ningún sitio, pero que por ejemplo sí que colaboraba con estas plataformas y sí que colaboraba un poco con esta gente. Estados Unidos, además, luego se saltó un poco al entorno canadiense y al entorno británico que empezaron a copiar un poquito todo esto, ¿no? Efectivamente, digamos que el mundo anglosajón ha sido un poco el precursor de esto. Por ejemplo, de origen británico, ¿no? Podemos hablar de Paul Joseph Watson, ¿no? Que tiene casi dos millones de seguidores, bueno, en su momento ya tendrá más y que era miembro del UKIP. Exactamente, ¿no? Del partido de la independencia del Reino Unido que en su día estaba liderado por Nigel Farage y que fue uno de los precursores de la campaña del Brexit y que, bueno, tiene ahí sus relaciones con Putin, con Rusia, bueno, pertenece a estas redes, ahora están un poco desaparecidos, ya habiendo conseguido todo este rollo del Brexit, pero bueno, Paul Joseph Watson a nivel de Reino Unido es uno de los más influyentes sin lugar a dudas. Otro programa que yo diría que, otro influencer que yo diría que fue muy influyente fue The Rubin Report, es un programa por el que han pasado prácticamente toda esta gente y prácticamente, bueno, es el lugar de obligado encuentro de la gente de la derecha alternativa. Ese es un canal que, ahora que yo recuerdo es estadounidense, pero vamos, ha pasado gente por ahí, pues prácticamente todos los que hemos mencionado, ¿no? Y tú lo ves y no parece un canal de YouTube, parece un plato de televisión abiertamente que dices, joder, ¿tú dónde lo has sacado? Claro. ¿Dónde has sacado los recursos para tener esto? ¿Sabes? Y para apoyar a esta gente. O sea que hay una red ahí, de hecho hay un estudio hecho en 2018 que explica esta red de influencia cómo funciona, ¿no? De tú te citas a este, es un informe bastante desprestigiado por la extrema derecha, sorpresa, pero sí que es un poco revelador de hasta qué punto esta gente no ha actuado en solitario, sino que han sido promocionadas y empujadas de un modo u otro. Y la verdad es que el mundo anglosajón, pues bueno, hemos visto que ha sido un poco la punta de flecha, pero claro, a esta gente en América Latina no hay que dejarla irse, porque tenemos auténticas personalidades muy influyentes. Yo, por ejemplo, creo que posiblemente de las más influyentes a nivel internacional hablamos de Agustín Laje, ¿no? O sea, es una persona con conexiones con la CIA que estudió antiterrorismo y es muy curioso, ¿no? Que estudió antiterrorismo y llamé todo el mundo terrorista. Sí, 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 sí. Una persona de tu nivel en teórico te debería tener que estar un poco más, tener que ser más seria en esto, pero que va, es un auténtico propagandista de las ideas más ultraconservadoras, además que habla, en general habla de términos de derecha y ultraderecha todo el rato, que es una cosa muy rara, ¿no? En esta gente que siempre está evitando las connotaciones políticas y que además está muy bien relacionado y posiblemente financiado por el Yunque, ¿no? Y sus Milcaras, la secta ultracatólica de Guerreros de Cristo. que ha sido promocionado por la Aldas Network y bueno, en fin. Es el que escribió el libro negro de la nueva izquierda. Efectivamente, que fue un récord de ventas. Es como la Biblia, ¿no? Una Biblia y resulta que directamente, o sea, es que es una chorrada en el aspecto en que muchos datos que tiene, vaya sorpresa, son falsos. Es decir, a veces cita como fuente portales de broma, solamente que él se pensaba que eso era de verdad o le dio igual y lo citaba como bibliografía y así con un montón de cosas que son hechos refutados y falsos. Y eso ha conseguido ser la Biblia de la extrema derecha de América Latina que también ha llegado pero no tanto, ¿no? Luego, por ejemplo, otro país que también ha sido una potencia en youtubers e influencers, hablamos, por ejemplo, de Brasil, ¿no? Yo qué sé, uno de los más remativos es Nando Moura, ¿no? Creo que tenía tres millones de suscriptores y bueno, este además era la agenda un poco de extrema derecha pero además reconvertida, ¿no? Porque este ya decía que los nazis eran una ideología de izquierdas, que es algo que defiende hasta Bolsonaro cuando es curioso que Bolsonaro ha ido a eventos de supremacistas. Sí, 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 bueno, las relaciones de Bolsonaro con el neonazismo dan para otro podcast. Claro, y además como los grupos neonazis en Brasil se han multiplicado los últimos años, ¿no? Y es muy curioso, muy curioso esto. Luego, otro hombre que me llama mucho la atención es Olavo de Carballo, el filósofo de cabecera del bolsonarismo, ¿no? Una de las personas que más ha influenciado un señor ya muy mayor, de hecho, falleció hace nada. Falleció ahora unos meses, si no me equivoco, de COVID. Sí, 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 este año. Creo que fue, ¿no? Sí, sí. Además, es curioso porque él ha sido muy negacionista del COVID, de hecho, claro, él tenía un programa muy conspiracionista, ¿no? Pues bueno. Sorpresa. Claro. No se esperaba nadie. Conspiraciones, bulos, fake news, y claro, tenías un señor muy mayor haciendo esto y aportando su grano para la guerra cultural. Claro, el concepto de guerra cultural es el que les ha unificado, ¿no? Ha sido el gran pegamento de esta época. Sí, sí, de hecho, bueno, les une un discurso claramente, porque al final lo importante ya no es tan solo las ideas, sino cómo utilizan, por ejemplo, el mismo vocabulario, ¿no? Por ejemplo, bueno, Milos Llano Paulos, que yo recuerdo, fue uno de los precursores del diccionario de la Albright, ¿no? Que impulsó todo este lenguaje que sin darnos cuenta muchas veces todo el mundo hemos utilizado alguna vez, como lo de llamar a alguien que se ofende en internet por alguna cuestión racista o xenófoba o lo que sea, llamarle social justice warrior, por ejemplo, todo eso viene de ahí, ¿no? O el tema de luchar contra lo políticamente incorrecto, o sea, contra lo políticamente correcto, todo esto está en la génesis de este discurso y de este movimiento, igual que protestar contra la cultura de la cancelación, por el tema de la lucha por la libertad, el tema de la Rana Pepe, o sea, todo les ha ido uniendo una especie de, no solo corpus ideológico, sino que yo diría incluso de subcultura, de corriente cultural y lo están utilizando como arma arrojadiza contra las ideas de izquierda a las que tachan constantemente de nazis, fascistas, dictatoriales y es sorprendente el nivel de coordinación que pueden llegar a tener y aquí en España, vamos, está clarísimamente como esto está sucediendo desde hace bastante tiempo, efectivamente, además también un error que hay es el de comprarles todo el discurso, es decir, aquí cada palabrita que llega del alt-right, de repente ya no es que lo use la extrema derecha de aquí, que es inmediato, pero es que además mucha gente de izquierdas enseguida la adopta y además o nuestros rojipardos o la gente más de una ideología de izquierdas que a lo mejor comulga menos con la izquierda moderna enseguida lo utiliza de arma arrojadiza contra otros, es decir, aquí, walkie, que es una de esas palabras sin sentido en nuestro contexto, que allí te usan, pues nada, aquí ya empezando a usarla, ya no solamente la derecha y la extrema derecha, sino que los rojipardos y parte de la izquierda y claro, cuando habría que hacer es resignificar esos contenidos y además tener el tuyo propio. Exactamente. A ver, siempre está un poco ese debate de cómo hacer frente a este discurso, de cómo combatirlos a nivel comunicativo, de si debemos compartir espacios con ellos y debatir o si debemos por lo contrario hacerlo de otra manera, eso siempre está ahí y al final esperemos llegar a algún tipo de consenso o algún tipo de idea que se materialice en algo útil, pero es verdad que ese problema ellos parece que no lo tienen o si lo tienen nadie se ha dado cuenta, la verdad, porque es que, bueno, aquí en España también hay varios elementos que podemos, varios personajes y personalidades hay unos cuantos que podemos nombrar, ¿no? Yo creo que uno de los más conocidos que, bueno, yo siempre renuncio a la idea de tildar a la gente de extrema derecha porque, claro, tú nunca sabes en realidad de una persona con qué espectro se identifica o qué ideas tiene, pero sí que puedes señalar qué elementos de su discurso o de las ideas que han defendido públicamente se pueden considerar de extrema derecha o no o potencian este discurso. Por mucho que tú te consideres de izquierdas, si luego tú dices que, yo que sé, que la inmigración provoca muchos problemas y que es el origen de la criminalidad, pues me da igual que no te consideres de... Claro, al fin y al cabo, o sea, tú puedes decir lo que quieras, de lo que eres, pero si alguien que escucha tus programas o ve tus vídeos al final solo puede acabar votando al Partido Popular mal porque son los tibios y que tiene que votar a Vox porque son los que dicen lo correcto, pues bueno, ¿qué me estás diciendo? Sí, sí, sí. O sea, porque tú, no, no, yo no soy de extrema derecha y nadie dice, hombre, pues si alguien ve lo tuyo y te hace caso solo puede votar a la extrema derecha o no votar, ¿no? Sí, sí, exactamente. Entonces, pues bueno, siguiendo un poco esta estela, yo diría que uno de los que más han potenciado este discurso en España es un tío blanco hetero. Un tío blanco hetero yo creo que es bastante referencia, ¿no? Bastante referencia sobre todo con el discurso antifeminista, que es uno de los grandes pilares de batalla, ¿no? De la extrema derecha, sí, al que ha sumado elementos pues del ultraliberalismo, del liberalismo, bueno, navega ahí un poquito entre varias aguas. Sí que es verdad que a lo mejor a nivel ideológico no se le podría tildar especialmente radical, pero en sus posturas antifeministas, vamos, es claramente, solamente hay un partido o una formación política ahora mismo que podría estar de acuerdo con él, que es Vox. Entonces, yo creo que se puede afirmar que el discurso antifeminista de un tío blanco hetero potencia el discurso de la extrema derecha. Le guste a él más o le guste menos. Yo creo que es una cuestión bastante constatada y bastante comprobada más allá de las consecuencias que pueda tener a otros niveles. Efectivamente. Luego, por ejemplo, hombre, también como persona influyente, ¿no?, de este ámbito podemos hablar de Wall Street Wolverine, ¿no? Sí. Además que este es el viejo truco, ¿no? Este es un chico que te viene a hablar de impuestos, ¿no? Te viene a hablar de libertad, ¿no? De lo malo que es el Estado, que ya hablamos de las teorías del Estado mínimo, ¿no?, de los libertarianos, que es una corriente que se encuentra siempre muy cerca de la extrema derecha, ¿no? Y ellos, pues bueno, te van desde que no existe el eje izquierda-derechas, a que ellos no son de derechas, que son liberales, ¿no?, que es otra cosa. Y dices, ya, pero bueno, siempre estáis cerca del tío más de extrema derecha de cada país, ¿no? De hecho, Google Street Wolverine, bueno, ha colaborado abiertamente con Santiago Abascal o con Iván Espinosa de los Monteros, que dices, joder, qué casualidad, ¿no? Quiero decir, es que me llama la atención mucho esto de los ultraliberales, como Libertad es lo que surja, que es otro de estos influencers, y luego siempre se terminan acercando a los más autoritarios. Es una cosa que a mí me llama mucha atención, porque Vox es un partido a nivel interno, ha sido señalado por ser autoritario, pero es que además las propuestas que tiene son más, primero, son más neoliberales en lo económico que ultraliberales y por otro lado dices, hombre, si tú estás a favor de la libertad y del Estado mínimo y todas estas historias, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Quiero decir, es que la fiscalidad, por ejemplo, que propone Vox, es decir, al final están, ¿sabes cuál es el problema? Esto es lo que hemos dicho siempre, están por lo cultural, están por las ideas culturales, luego, en lo de alrededor, es que esa parte, pues sí, la defenderán a lo que tú quieras, pero el pegamento que lo sube al final es el tema sociocultural, es el tema sociocultural. Claro, efectivamente, por eso cuando te hablan, no, es que Hitler era estatista, y tú, pero Hitler estaba aquí para subir el IRPF, bajarlo un 5%, o para que hubiera un 4% más de paro, a Hitler eso le daba igual, él odiaba a los judíos, no quería ver negros, porque eran inferiores, y quería matar a todos los que se opusieran, ya está, o sea, Hitler no estaba por otras cosas aquí, es decir, Hitler estaba por lo cultural, por un modelo de sociedad, por un modelo de cómo debía ser el mundo, no por la economía esto o aquello, y bueno, volviendo un poco al tema, claro, con estos youtubers de carácter ultraliberal, hablamos de que utilizan la economía como la trampa, es decir, vente que yo voy a hablar de impuestos, pero de paso que te voy a la chapa de impuestos, te voy a colar todo el discurso antifeminista, racista, anti-LGTB, con todos los palabras de la extrema derecha, que si el chiringuito del lobby LGTBI, que sí, claro, entonces te dices, como rayo, el gran economista que va a venir aquí a hablarnos de economía, y me acuerdo un día que vi sus vídeos y de diez que vi, ocho eran de temas culturales, y dices, hombre, tú, pues tú para qué estás aquí, aquí. Una de las grandes pruebas de esto es que los grupos conspiracionistas que la liaron parda con el tema de la pandemia, ahora que la pandemia parece que ya no es el tema principal, están dirigiendo su foco a la agenda 2030, al tema de los impuestos, a no sé qué, dices, y ya sabemos que estos grupos conspiracionistas están participados cuando no directamente organizados por elementos ultraderechistas, cuando no ya directamente neonazis o neofascistas, y dices, hombre, yo la línea la veo bastante, la línea común, yo creo que la veo bastante, bastante, bastante cerca, ¿no? Luego también otras personalidades que han potenciado este discurso, podríamos citar a Roma Gallardo, por ejemplo. allá un poco gente, ¿no? Que no, digamos que no es abiertamente de extrema derecha, ¿no? Pero que está, orbita demasiado, ¿no? Alrededor de ese espacio, quizás o potencia demasiado esas ideas, ¿no? Mejor dicho. Aquí es a través del antifeminismo, sobre todo, y también de un uso, yo creo que, torticiero del lenguaje, bueno, hay un Twitter de Roma Gallardo en el que dice que Vox es socialdemócrata, que dices, hombre, este blanqueamiento que haces o esta lectura que haces de los partidos únicamente en base a cómo, o en base a qué proponen a nivel económico y no a toda la parte cultural o sociocultural, es muy interesada por tu parte porque precisamente estás de acuerdo con ellos en este tema, ¿no? Entonces, decir que no lo estás potenciando, ¿vale? Como pasó con el tema de Frank Cuesta cuando lo invitó a su programa. No, yo es que era de izquierdas pero votaría Vox, hombre, quiero decir, cuando promueves ese tipo de contenido o no sabes bien lo que estás haciendo o estás claramente enfocado en una dirección. Y además decir que Vox es socialdemócrata pero si es socialdemocracia en su base puja por la igualdad, ¿no? Y Vox lo que quiere es, o sea, todos sus discursos son cargarse eso, es decir, de que eso no existe, eso está mal, cargarse eso. Quiero decir, aquí como mucho puede haber una igualdad formal y a medias porque realmente Vox no quiere una igualdad formal. Es decir, Vox si pudiera quitarle los derechos, por ejemplo, a las personas LGTB, se los quitaría como está pasando en todos los países donde gobiernan sus homónimos, ¿no? ¿Qué está pasando en Hungría Orbán? Nada de igualdad formal y tal, sino al revés, tú eres el enemigo del Estado, Exactamente, exactamente. Luego otro elemento también bastante conocido es Infoblogger. Bueno, este sí que es un personaje de extrema derecha, porque hemos metido a Roma Gallardo antes que hizo no, pero vamos, Infoblogger es nuestro Milo Llano Paulos. Sí, de hecho, bueno, Infoblogger, aparte de que defiende abiertamente las ideas de extrema derecha en sus vídeos, que además sus vídeos yo creo que se pueden tildar de abiertamente agresivos en muchas ocasiones en cuanto al tono que emplea contra la izquierda, el nivel de falacias argumentales que utiliza, que bueno, que es ultra exageradísimo. Sí, bueno, el otro día en Twitch estuvimos analizando uno, en el Twitch que emitimos todos los días, todos los miércoles, perdón, a las nueve y media y bueno, es que claro, a mí me sorprendió porque yo no había visto mucho suyo, había visto alguna cosa y claro, me ha parecido muy poco argumentado, pero es que vamos, son eslóganes y es todo porque sí. ¿Esto por qué? Es porque te lo está diciendo Infoblogger, no te va a poner ningún dato, ni te va a explicar ni siquiera qué está pasando, no te va a decir que esto es así. Exactamente, pero es que además es que está muy mal todo argumentado en mi opinión, pero es que luego además este señor colabora abiertamente con la extrema derecha, es decir, ha estado por ejemplo con la... Sí, bueno, yo creo que en el caso de Infoblogger no hay mucha duda, ¿no? No hay mucha duda, pero ha colaborado por ejemplo con 7NN, que es la televisión de la Fundación Francisco Franco, con OK Diario, con OK Diario, es decir, es el, vamos, se mueve mucho en esa órbita, o sea, con Infoblogger hay bastante poca duda en mi opinión. Luego, por ejemplo, también unos que no son estrictamente youtubers, pero que también han tirado un poco por ahí, ¿no? Hablamos del caso de Estado de Alarma TV. Estado de Alarma, ¿no? Sí, sí, que realmente es más un programa, un canal clásico, pero al final acaba siendo, pues, un centro donde aparece mucha gente medio conocida y hacen videos. Exacto, sí, aparte que se mueve en internet, está en YouTube y por ahí han pasado, bueno, buena parte de los que, de los que hemos dicho, de los que hemos mencionado ahora. Sí, y de hecho es gracioso porque, claro, inicialmente muchos de los colaboradores de Estado de Alarma eran gente absolutamente desconocida, ¿no? Con 1.500 seguidores, 2.000, y ahora muchos de ellos tienen ciento y pico mil seguidores, que a lo mejor muchos son bots, ¿no? Pero una parte son reales, ¿no? Y digamos que os han impulsado ahí, aunque también, bueno, sobre el tema de Estado de Alarma luego hablaremos, ¿no? Sí, de todos los problemas que están teniendo. Y bueno, yo creo que sería un repaso un poco rápido por los youtubers españoles. Luego, uno, que no se nos ha olvidado, que digamos que orbita alrededor de estas ideas, aunque no lo dice claramente, ¿no? Es Dallas. Dallas Review, sí, lo que pasa es que ahora su contenido no es político como tal, pero bueno, sí que es verdad que cuando ha hablado de política está claro para dónde tira. De hecho, si no me equivoco, Dallas estuvo en algunas iniciativas con youtubers de extrema derecha así siempre en un tono paródico, ¿no? De broma, de jiji, nos llaman fachas. Sí, está un poco en esa órbita. Bueno, Dallas es abiertamente antifeminista, eso está claro, pero claro, si tenemos que mencionar a toda la gente que no es abiertamente política, pero que apoya parte de estas ideas, vamos, no acabaríamos nunca. De hecho, un poco su nueva, su, ha habido su propia red social, ¿no? Dallas. Y bueno, premia un poco ese contenido, ¿no? Es un contenido de contraincorrección política que provoque a la gente, contenido que han cancelado en otros sitios, ¿no? O sea, que ya sabes un poco por donde van los tiros. Exactamente. También llama la atención de toda esta gente que hemos dicho, o por lo menos buena parte de esta gente, es hasta qué punto, vamos, colaboran abiertamente entre ellos. De hecho, bueno, yo creo que uno de los pegamentos ha sido, de hecho, Infoblogger, que se dedica también, aparte de hacer vídeos políticos y hacer directos y demás, a hacer canciones paródicas, que es un contenido que ha dado mucha popularidad. Y a través de ahí, bueno, ellos se llaman a sí mismos los fachas héroes y, bueno, han hecho vídeos conjuntamente, canciones, etcétera. Y por ahí ha pasado un montón de gente, pues eso, incluso como Roma Gallardo, como un tío blancotero o Sofía Rincón incluso, que no se identifican con la extrema derecha, pero que, claro, como orbitan en ese discurso de contra lo políticamente incorrecto, la izquierda totalitaria, el movimiento WOC, todo este discurso que luego la extrema derecha te lo compra, te lo empaqueta, te lo vende y dices, hombre, hay que ser un poco consciente de dónde estás y de la comunidad que estás creando. Porque hemos hablado muy poquito de la comunidad y del espacio que orbita a estos influencers que, bueno, como todo fenómeno youtuber y como todo fenómeno influencer, tienen su comunidad muchas veces fanática o de, bueno, de un estado de idolatría o de adoración a estas figuras, como, bueno, pues pasa con cualquier celebridad, pero que, claro, cuando orbita alrededor de un determinado discurso político o de determinados elementos políticos, se puede traducir en conductas y actitudes muy tóxicas. Se han dado muchos problemas a nivel de redes sociales, que, bueno, donde se han visto acoso a activistas, acoso a ciertas personalidades, que no tiene por qué haber sido promovido directamente, pero en otras ocasiones sí que lo ha sido. Sí que lo ha sido y sí que ha sido un poco organizado, ¿no? Y en estos casos, a veces, muchas veces se habla con mucho odio, ¿no? Hay cortes de clips de toda esta gente, ¿no? De un tío blancotero, de infoblogger, soltando auténtico odio contra determinadas personas, ¿no? Porque, además, esto entra dentro de la estrategia de la extrema derecha, ¿no? Digamos que, anteriormente, en política, bueno, digamos que, por un lado, una estrategia que suele utilizar mucho a la derecha es no tanto atacar al grupo como tal, sino atacar a lo personal, Atacarte a ti. Y digamos que la ideología que más es la extrema derecha, que busca la destrucción personal del individuo. Pues, ¿para qué voy a destruir tus ideas si puedo directamente hundir a la persona, ¿no? De hecho, esto, por ejemplo, en redes lo vemos mucho con auténticas campañas de acoso que se centran sobre un único youtuber e influencer de carácter más progresista. Y, además, con esto, en especial, las que más damnificadas salen suelen ser las mujeres. Las mujeres que defienden ideas progresistas son sobre las que más machacan, ¿no? Yo, particularmente, a título personal, siempre opino que es porque hay pocas, la verdad, hay bastante pocas y son un gran potencial de las ideas progresistas, ¿no? Que estas mujeres tomasen los micrófonos, Tomasen las redes y se pusieran a divulgar. Y, claro, entonces la estrategia es hundirlas, ¿no? Vamos a hundir a cada una que aparezca para que se sepa cuál es el precio de esto. Exacto. Es que no se entra en un debate dialéctico real, ¿vale? Se centra en el señalamiento y a veces se hace muy bien porque, claro, no se trata tampoco de que se junten y digan, pues vamos a organizar una campaña de acoso a esta y os vamos a mandar a toda la gente. Sí que se ha hecho alguna vez así, pero lo normal es, pues eso, hacer vídeos sobre diferentes personas, vídeos y contenidos que giran alrededor de una determinada figura activista y luego ya, pues bueno, lo que haga mi comunidad yo ya no me responsabilizo. Es, hombre, has estado años o mucho tiempo cultivando un discurso en muchas ocasiones de odio, con ideas peligrosas, con ideas xenófobas, con ideas negando desigualdades estructurales, negando que exista el machismo, negando que existan ciertas cuestiones y diciendo que quienes la defienden en verdad forman parte de una conspiración o que tienen sus propios intereses, que son totalitarios y claro, luego te extraña que de repente, pues eso, un montón de gente desde cuentas anónimas o no tan anónimas se dediquen a dedicar auténticos insultos, auténticos ataques a según qué activistas y que claro, demostrar ahí esa vinculación responsable es complicado, pero es que eso no lo ves en la izquierda. Claro, efectivamente. Es que eso no lo ves, o por lo menos no lo ves tanto. A ver si dices, bueno, algo está pasando aquí, algo está pasando aquí, que lo que no puede ser es que, sin ir más lejos, es que ya no hace falta tildarlo de acoso o de persecución o de como lo queramos llamar, ¿vale? Es que tú vas a cualquier vídeo de alguien de izquierdas que está, pues yo qué sé, pues hablando de una determinada idea o un discurso político del tipo que sea y está lleno de mensajes de gente atacando, de comentarios negativos, que dices, pues es que eso no pasa a la vez. Además, atacando a lo personal un montón de cuentas anónimas, ¿no? Porque esta gente se basa en anonimato, que claro, con eso no sabemos si es una persona insultándote o es, o sea, que no sabemos si son 100 personas insultándote o 10 que llevan 10 cuentas, ¿no? Claro, son todas cuentas del chocas. Claro, pero la cuestión es esa, ¿no? Que es destruir a la persona, ¿no? Hundirla y a ver si podemos echarla de las redes, ¿no? Sí, 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 exactamente. Es una cuestión y además amparado en una especie de sensación de justicia, ¿no? De esto es lo que hay que hacer porque claro, la víctima aquí soy yo, no esta persona que está defendiendo unas ideas, ¿no? Que es curioso porque luego ellos hablan de la cultura de la cancelación de la izquierda, de que nosotros cancelamos, de que no sé qué, no sé cuántos y luego, sin embargo, bueno, ya lo vimos con la campaña de Burger King, ¿vale? Que haces una campaña un poco de broma que implica cuestiones religiosas y se les tira a todo el mundo encima. ¿Dónde están los de la libertad? ¿Dónde están los que defendían el tema de, no sé qué, de la censura de la cultura de la cancelación? Vamos, por ejemplo, un tío blancotero está siempre hablando de cómo desde la izquierda se cancela. Dices, pero, y luego tú vas y dices, pero si no han cancelado a nadie, simplemente ha habido una protesta contra una determinada cuestión o algo que no ha gustado, es decir, el tema de la cultura de la cancelación, yo no digo que una determinada polémica no haya provocado una reacción en contra fuerte, ¿vale? Y que a veces haya podido ser injusta, pero, punto uno, esto ha pasado en todas las ideologías y punto dos, no existe esto como cultura, no existe una cultura de la cancelación. Esto es muy importante, la cultura de la cancelación como tal, como la quiere vender a la derecha. No existe, es falso. Además, ¿quién está cancelado? Vox. Claro, sino que nos pongan ejemplos. Es que te hablan de la libertad y de la cancelación y de la censura gente desde sus cuentas de YouTube. Tócate los cojones. Gente con 300.000 seguidores, medio millón, un millón y tú, no, es que hasta lo han echado de Twitter, pero por incumplir las reglas ¿cómo me echarían a mí? Claro. Quiero decir, pero ¿cómo va a ser eso de una cosa de la izquierda? Quiero decir, o sea, Twitter, que le llevaba BlackRock, que el mayor accionista era el jeque este, ¿eso lo lleva la izquierda? Es que así con todo, ¿no? Mark Zuckerberg que tenía en su junta hasta en todo el gobierno de Trump a un tío que estaba con George Bush. Quiero decir, ese es de izquierdas, hombre. Que hasta que Facebook se puso a controlar ciertos contenidos, cierta desinformación y aún así, bueno, han hecho siempre un poco lo que les ha dado. La nada. Es decir, ha sido, las redes sociales han sido y son, que esta es una de las premisas principales de este episodio del podcast, uno de los nidos y terrenos fértiles para las ideas de la extrema derecha y la prueba es que toda esta gente que hemos comentado tiene un montón de repercusión y una comunidad bastante grande con la que además, pues bueno, si te metes con ellos, ojo, ojo, porque hay consecuencias a nivel personal, no siempre, pero es un riesgo que es real y que se corre y que cuando tú te quieres salir de ahí, vamos, conocemos casos personales de gente que dice es que yo ya no quiero participar de esto, yo quiero opinar políticamente de lo que me dé la gana sin que me tengan que hacer 200 vídeos al día y poniéndome el foco constantemente, hombre, es que eso a nivel legal yo no sé cómo funciona, sinceramente, pero que es una práctica que como mínimo es reprobable, como mínimo habría que repensar, vamos. Entonces, claro, esta gente lo que hablamos mucho es que la extrema derecha es un rival sin escrúpulos, es decir, a ellos les vale todos los métodos, o sea, lo que quieren es echarte y les va a dar igual como, es decir, si te pueden rebatir, pues te rebatirán, luego te mandan a su gente a que te acosan, que tienen que hacer 50 vídeos al día, te lo hacen, si consiguen tirarte ya han ganado, que es el objetivo, por eso es muy importante, una, que la comunidad que se pone a la extrema derecha sea grande, porque está claro que si tienes tres o cuatro cabezas, pues las van a hundir, es relativamente fácil, y dos, saber cómo funciona esta gente, es decir, saber un poco lo que te metes y que eso va a pasar y ya está, y que lo asumes. Sí, tal cual. Bueno, yo creo que, bueno, hemos hecho un buen repaso del funcionamiento de las redes sociales, de cómo la extrema derecha se apoya en el fenómeno de las redes sociales para crecer, cuáles son los elementos que están componiendo esto, desde el propio algoritmo, desde el propio funcionamiento de las redes sociales, hasta cómo ciertos potenciadores de estos discursos han aprovechado todo esto, de cómo se apoyan directa o indirectamente en una red bastante amplia y con bastantes recursos, y cómo esto está provocando, pues bueno, que el discurso de la izquierda haya retrocedido y se encuentren dificultades en ciertos espacios virtuales, con consecuencias a veces, pues bastante negativas para las personas que intentan hacer política como es como otro cualquiera. Efectivamente, además con unas consecuencias en la vida real muy tangibles, porque esto del espacio virtual, que es ahora el gran espacio de socialización de la gente joven, pues inmediatamente se transmite a la realidad. Es verdad que no es una transmisión perfecta, es decir, la red, por suerte, la realidad no es Twitter, pero mucho de lo que se dice allí se filtra. Aparte de lo que ya se ha hecho, hemos hablado un poco del pasado y de eso hay poco más que decir, pero soluciones para equilibrar un poco esta batalla virtual. Yo creo que primero esto pasa por recuperar varias cosas que unían un poco a la gente antes progresista. La solidaridad, porque esto que hemos visto hasta la fecha de una, de primeras influencias de carácter progresista, de carácter de izquierda y tal, hay pocos, muy pocos, pero además la descoordinación es absoluta, es decir, cada uno hace la guerra desde su pequeñísima trinchera y parece que no se lleva nada con el resto. Eso es una cosa que hay que arreglar, tiene que haber una mayor coordinación, la gente tiene que hablar entre ellos, tienen que haber espacios comunes porque las ideas son comunes. Dos, luego está también un tema que comentamos mucho, ¿cuál es la importancia del público? Y esto no es castigar al público, ni mucho menos porque ya están ahí apoyando, ayudando y tal, pero claro, si luego le cae una campaña de acoso a alguien, no sé, digamos al Cuelli Largo, a Alan Barroso, tú esta defensa no la ves y a lo mejor es una persona que tiene 50.000 seguidores. Dices, pero ¿dónde estáis? Porque luego sí que tienes 3.000 likes, pero ¿dónde está la gente? Está claro que la gente está desanimada, está cansada, venimos de un ciclo muy largo que ha sido muy complicado para que luego encima llegue el COVID y nos arruine todo. Pues por lo menos, no sé, dale un like, comparte el contenido, una frase de apoyo. Si no quieres meter, no puedes ponerte a discutir con fachas, con derechistas que entran ahí, pues bueno, entras, le dices, bien hecho. Y ya que la conversación y el algoritmo empiece desde tu comentario, ¿no? Pequeños truquitos. Un poco mayor implicación o bueno, también volver un poco a recuperar las redes y tejidos sociales, ¿no? Que se han quedado un poco descolocados por la pandemia, aunque siempre poniendo un poco el ojo en internet. ¿Algo tan tonto como por ejemplo abrir una página en Instagram y subir un meme al día? Eso es importantísimo, esto lo hacen esta gente, está la red lleno. En cambio, a la izquierda le cuesta. Sí, 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 sí. La verdad es que sí, la verdad es que coincido en que hay una época de cansancio, de que hay pocos recursos, hay muchas variables que se han dado en el tiempo y que dificultan esto, pero que sin embargo con un gesto pobre se puede hacer mucho, ¿no? Algo tan sencillo como ir a comentar a un vídeo que te ha gustado que hable de política, pues ya estarías ganando buena parte de ese espacio. Pero bueno, en eso estamos, ¿no? En construir espacios comunes, en poder hacer el debate y poder rebatir el discurso de la extrema derecha desde posiciones por lo menos más equiparables, de seguir denunciando ciertas actitudes y conductas tóxicas que se ven en internet y que a la extrema derecha le vienen muy bien, vamos a dejarlo ahí, y que esperemos que, bueno, las tornas vayan cambiando poco a poco. Sí, bueno, siempre es un momento político, ¿no? Y en el momentum todo parece extremo, ¿no? Todo parece que todo el mundo vaya a ganar, todo el mundo vaya a perder y luego, pues, resulta que todo va... Sí, las cosas van cambiando. ¿No? Hace tres años el PSOE arrasó en todas partes, ¿no? Y ya estamos en otro momento político. Sí, sí, sí. Pues, bueno, hasta aquí el debate y antes de pasar a la siguiente sección me gustaría recordar a los oyentes que pueden seguirnos en nuestras redes sociales con el nombre de Al Descubierto y, además, seguir apoyando a este proyecto que nos cuesta, pues, bueno, muchas horas de esfuerzo y de trabajo haciendo suscriptores en nuestra página web www.aldescubierto.org Tan solo desde un euro podéis haceros suscriptores en las que encontráis diversas modalidades con distintas ventajas para permitirnos mantener nuestra labor para seguir informando sobre las actividades de la extrema derecha. Y sin más, pasamos ya a actualidad, donde vamos a hablar un poco, ¿no?, de todas las noticias relacionadas con la extrema derecha tanto de ámbito internacional como de ámbito nacional, ¿no? Y, como siempre, vamos a empezar un poco de lo más alejado, ¿no? Y hoy nos vamos a quedar en Europa porque hay mucho de lo que hablar y, para variar, ¿no?, para variar vamos a hablar de Hungría. Sí, básicamente, en Hungría hubieron elecciones, además, a primerísimos de mes, unas elecciones donde Víctor Orbán, quien lleva... Actualidad fresquita, ¿no? Actualidad fresquita, Actualidad fresquita. De principio de abril. De principio de abril, pero, bueno, es importante porque, bueno, las elecciones en Hungría se celebraron en estas fechas y, bueno, la batalla estaba sobre todo entre Fidesz, que es el partido político de Víctor Orbán, que lleva gobernando desde 2010. Se jugaba, pues, bueno, su cuarta... su cuarta victoria consecutiva, de hecho, su cuarta mayoría absoluta consecutiva y se enfrentaba a nada más y nada menos que a una coalición conformada con prácticamente todos los partidos políticos de la oposición, desde la derecha hasta la izquierda, básicamente, en la candidatura Unidos por Hungría. Y, bueno, las encuestas parecía que le daban... siempre le daban cierta ventaja a Víctor Orbán, pero sí que es verdad que con el estallido del conflicto en Ucrania, con la invasión de Rusia a Ucrania, dado que Hungría, el gobierno de Orbán, siempre ha sido más cercano a Rusia, ha sido uno de sus principales aliados en Europa, pues parecía que esto le podía afectar. ¿Qué pasa? Que aquí la estrategia de Víctor Orbán fue la de yo defiendo la paz y, por lo tanto, la oposición que apoya abiertamente a Ucrania está defendiendo la guerra, ¿no? Y toda la maquinaria mediática suya y parte de la del Estado, porque recordemos que el gobierno de Víctor Orbán ha opacado prácticamente todos los ámbitos sociales y políticos de Hungría, han estado apoyando un poco ese mensaje a eso sumado, bueno, pues que la ley electoral le favorece, de que siempre ha hecho, bueno, en su ítem... En 2018 ya la cambió, ¿no? Para cambiar el sistema que había. Digamos que este señor va todo el rato cambiando el sistema electoral para beneficiarse, ¿no? En 2018 fue el gran cambio que prácticamente impedía a los partidos pequeñitos representarse, entonces, por eso, esta coalición, ¿no? Claro, el problema de esta coalición pues es un poco el de siempre, ¿no? Uno más uno tienen por qué ser dos. Claro, aquí has juntado a partidos que eran de extrema derecha como Jovic, ¿no? Que se reformó y se fue al centro derecha porque ya Orbán se había recaizado tanto que no había nada que rascar, ¿no? Exactamente. Con ecologistas, con socialdemócratas y, claro, al final no ha funcionado tan bien, ¿no? Es un poco lo que tú dices, que un entorno de guerra que tendría que ser negativo para él, ¿cómo han conseguido darle la vuelta y decir que, claro, si entra a gobernar la oposición, el gas vendrá muy caro porque romperemos las relaciones con Rusia, tal? Y al final, bueno, pues las elecciones las ganó Fidesz, de Víctor Orbán con un 53,13% de los votos y 135 escaños sobre 199 en el parlamento húngaro, mientras que sus rivales sacaron el 35% y 56 escaños. Claro, que eso nos habla un poco de lo trampeado que está el sistema, ¿no? Porque un tío con el 53% de los votos te ha sacado más del 66%, ¿no? Porque, claro, gracias a esto mantiene otra mayoría consecutiva, ¿no? Otra mayoría absoluta más, otra mayoría absoluta consecutiva más con los que puede seguir haciendo y deshaciendo con la Constitución lo que quiere porque este tío ya lo ha reformado más de diez veces. La primera reforma fue para reducir los diputados a 199, ya que él era el partido mayoritario, así se cargaba un montón de partidos minoritarios. Sí. Está claro que, por suerte, ya no le queda mucho de cambiar, ¿no? Ya el país es un reflejo de Orbán, pero, claro, esto le sigue ayudando a las siguientes, pues antes de que cambie, pues a lo mejor te vuelve a cambiar el sistema electoral. Sí, de hecho, una de las pruebas de esto es que para la misma fecha se convocó un referéndum para ver lo que opinaba la población. Esto es una herramienta que ha utilizado Orbán varias veces, de, bueno, hay una propuesta mía polémica y tal, pues voy a convocar un referéndum para ver el respaldo. En este caso, ha sido un referéndum para apoyar ciertas leyes homófobas que quería aprobar su gobierno y lo ha perdido. Efectivamente. La verdad es que es la única noticia positiva, este referéndum sobre las leyes que prohíben cualquier tipo de educación en diversidad en las escuelas, que prohíben hablar del tema, que equiparan prácticamente homosexualidad y pedofilia, porque esto va en un pack antipedofilia, una ley antipedofilia que se acaba y que Orbán dijo voy a meter todo relacionado con la homosexualidad ahí. Y que por suerte, pues bueno, la oposición, aquí sí que ha mostrado cierta fuerza, porque llamó a boicotear el referéndum no participando, entonces el referéndum se quedó por debajo del 50% y gracias a eso falló. Sí, aunque hay que decir que el referéndum de entrada no era vinculante, es decir, la ley se va a aprobar igualmente, pero bueno. Efectivamente, sí, a este le da igual, o sea, si gana, mira lo que dicen los húngaros y si pierde, uy, aquí qué ha pasado. Exactamente, exactamente. Bueno, de Hungría, bueno, tendremos Víctor Orbán para rato, para cuatro años más por lo menos y de aquí ya nos vamos a ir un poco a Ucrania, ¿no? Pero sobre todo las dos noticias que vamos a tratar ahora tienen mucho que ver con el batallón Azov, de casos que están llegando desde Ucrania, ¿no? De cómo el batallón Azov está aprovechándose del entorno para torturar y actuar contra activistas de izquierdas, ¿no? Vaya, qué sorpresa, ¿no? Qué sorpresa. Pues bueno, el batallón Azov para la gente que no lo sepa, para poca gente que no lo sepa, es una milicia de extrema derecha de carácter neonazi, ¿no? Digamos que lleva simbología neonazi en su escudo, fue fundada por supremacistas blancos, tiene esa ideología en su interior, que eran muchos medios intentando decir que, bueno, esta gente no tiene nada que ver, que son exageraciones, cuando hace tres meses esto era así en todas partes, ¿no? Sí, 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 totalmente. Pero bueno, estas informaciones fueron destapadas por un medio alemán y que hablaba de un caso en que pertenece, que es una activista de izquierdas, ¿no? De una asociación, informaba de que en su casa había actuado el servicio secreto acompañado de miembros del batallón Azov, le habían retenido a él y a su pareja, María M, y les habían interrogado. El miembro del batallón Azov fue el que les estuvo torturando durante horas. A ella principalmente lo humillaron y a él, pues bueno, recibió agresiones físicas. Tras esto, pues bueno, les pusieron unas bolsas en la cabeza y se los llevaron a la sede de los servicios secretos donde siguieron torturándoles, interrogan, no, perdón, siguieron interrogándoles, amenazándoles, también con estas coacciones, etcétera. Finalmente, a María la soltaron, pero él permaneció retenido. Y bueno, esto parece que no es algo que esté pasando de manera esporádica, ¿no? Parece que está habiendo una represión contra todos estos activistas de izquierdas. En muchos casos, el batallón Azov sube estos vídeos, ¿no? Como hemos atrapado a colaboradores, hemos atrapado a gente que habla de la paz rusa, ¿no? Y esta gente en muchos casos te dice, aún están vivos, están bien, pero esperemos que no por mucho tiempo. O sea, esto directamente lo podéis ver en los canales de Telegram del batallón Azov que no se cortan mucho. Exacto. Estas imágenes, de hecho, pues eso, han sido promocionadas, filtradas, etcétera, directamente por el propio batallón Azov, de las cuales han hecho eco luego diferentes medios de comunicación. Y es que además, independientemente, incluso, porque puedes decir, bueno, pues sí, tienen razón los del batallón Azov y esta gente son colaboradores rusos, pero es que no se ha respetado ni sus derechos mínimos, no se ha respetado ni las garantías mínimas y no tiene ningún sentido que miembros de los servicios secretos, pues claro, dices, bueno, por miembros del batallón Azov en un entorno de guerra, pues a saber lo que pueden hacer. O sea, cuando directamente colaboran los servicios secretos en estas cuestiones, reteniendo y torturando a una persona, o sea, un país que dice que quiere entrar a la Unión Europea, dices, a ver, esto como mínimo habría que investigarlo, ¿no? Y tenemos estos testimonios que, en fin, es para tomarlos en serio como mínimo. Efectivamente, ¿no? Porque digamos que ya el batallón Azov tenía milicias que ejercían de cuerpos parapoliciales, que siempre suena una idea terrible, ¿no? Y ahora, pues bueno, este ejercicio parapolicial, pues bueno, pues sigue, ¿no? Y bueno, del batallón Azov vamos al batallón Azov, pero ahora en Grecia, ¿no? Podolimir Zelensky seguía con su ruta internacional, ¿no? Para conseguir más apoyo y armamento para Ucrania, ¿no? Una estrategia que más o menos está funcionando, está yendo a distintos países y generalmente, pues hablando de efemérides, de muchos, en muchos casos, de carácter antifascista, ¿no? Que sirvan para unir a la población. Aquí en España fue curioso, ¿no? Porque intentó nombrar un evento que podía no molestar a nadie como era Guernica, ¿no? Porque eso todo tiene que ver con el nazismo más que con el franquismo propiamente, aunque está relacionado y que va, que también fue una brecha, ¿no? Aquí Vox también, hombre, ¿cómo dicen eso? Tal, o sea, que ni acertaron, ¿no? Pero bueno, volviendo al caso que nos ocupa, Podolimir Zelensky pues estuvo en el Parlamento de Grecia, invitado por videoconferencia y bueno, dijo que iba a ir acompañado, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la sorpresa? Que las dos personas que entraron acompañadas eran miembros del batallo Nazov, ¿no? Esto fue un poco escándalo, empezaban a hablar diciendo que, bueno, estaban luchando en la ciudad de Mariupol, que algunos tenían ascendencia griega, etcétera. Claro, de hecho, en aquel momento varios miembros de Siriza, ¿no? El principal partido de izquierdas griego que gobernó el país durante varios años, tras la gran recesión, varios de sus miembros abandonaron inmediatamente el Parlamento, pero esta intervención no gustó a nadie, es decir, miembros de la derecha conservadora lo que dijeron es que no había sido apropiado y que de hecho ellos no sabían nada, ¿no? Por su parte, la izquierda fue mucho más crítica, claro, con esta gente que presuntamente tiene cierta ideología de carácter neonazi o de extrema derecha, ¿no? Y, bueno, lo que dijeron desde Siriza es que esto había sido absolutamente inaceptable y, por ejemplo, el exministro de finanzas bastante popular, Yanis Varoufakis, ¿no? Dijo que Zelensky había abusado de la confianza del Parlamento griego. Por su parte, el Partido Comunista de Grecia, que sigue siendo bastante relevante políticamente hablando, ¿no? Ya había dicho que no acudiría al Parlamento a ver a Zelensky principalmente por el tema de que, claro, en Ucrania el Partido Comunista fue ilegalizado por el gobierno de Poroshenko, exactamente, pero Zelensky no revocó esta ilegalización. De hecho, en los últimos meses ha legalizado a 11 partidos más la mayoría de los de izquierda, ¿no? Sí, sí, desde luego muy poco afortunado porque dices, joder, ¿será que no hay comandantes, soldados, gente a la que puedes llevar para que apoye tu discurso y te llevas a dos, los dos del batallón Azov y los dos dicen que son del batallón Azov en la videoconferencia que dices, no sé si ha sido un ejercicio de inutilidad porque realmente ellos no son conscientes de la proyección que tiene el batallón Azov fuera de Ucrania, que puede ser, que no sea consciente de este punto. A mí me extrañaría. Me extrañaría mucho. O sea, yo puedo entender que la gente del batallón Azov no lo sepa. Eso podría llegar hasta creérmelo, ¿vale? Que es falso. Es decir, de hecho, tenemos un artículo en el descubierto hablando sobre el tema de que ellos tienen muy claro quiénes son y qué tienen, ¿no? De hecho, el batallón Azov, el objetivo fundacional era unificar a los grupos supremacistas y llevar una guerra para defender a raza blanca. Ojo, esto dicho por sus portavoz exteriores del batallón Azov, que no es ninguna tontería. Entonces Zelensky lo ha hecho básicamente para congraciarles. Ya está. Para tenerlos de su lado. Bueno, por el motivo que sea. No lo sabemos. La verdad es que yo no entiendo, ¿no? Pero la verdad es que lo de Zelensky aquí me extraña. La verdad es que no sabría decirte por qué lo ha hecho. Me parece un error. Es que es un error bastante gordo. Vamos a salir un poco del batallón Azov y estas cosas y nos vamos muy cerquita a Alemania. Nos vamos a Alemania porque allí últimamente yo no sé qué pasa por Europa del Norte pero están habiendo muchos movimientos de grupos neofascistas y neonazis. extrema derecha porque será que actúan además totalmente al margen de la ley lo cual es normal, ¿no? Porque bueno, en Alemania están prohibidos los partidos que promueven abiertamente este tipo de ideas y allí lo que pasó es que bueno, las autoridades policiales han desarticulado un grupo de carácter negacionista ¿vale? conspiranoico contra la pandemia del coronavirus que planeaba secuestrar al ministro de Sanidad y provocar una guerra civil en el país. ¿qué es lo que ha pasado exactamente? Porque esto... Otra vez porque quiero decir no es la primera vez que pasa esto en Europa ¿eh? Sí, 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 sí. Totalmente. Bueno, la cosa es que alrededor de un grupo de Telegram que se llama Patriotas Unidos de unos 70 miembros El clásico grupo el clásico grupo de Telegram aquí vos diría eso ¿eh? Patriotas Unidos aquí me suena a mí Patriotas Unidos sí, sí, sí. Bueno, circulaban mensajes abiertamente conspiracionistas contra las medidas de restricción de movilidad para frenar el coronavirus bueno, hasta ahí todo bien pero además combinados como suele suceder con mensajes ultraconservadores ultranacionalistas ultraderechistas etcétera de hecho tenían bastante relación con grupos como los ciudadanos del Reich que bueno estos sí que son abiertamente neonazis pues bien esta gente estaba planeando de alguna manera una especie de plan para hacerse con el control del país para hacer un golpe de estado el primer punto del plan era atacar la infraestructura eléctrica del país para provocar una suerte de gran apagón y provocar el caos el segundo plan era secuestrar al ministro de sanidad y el tercer plan Karl Lauterbach si no me equivoco exactamente y el tercer punto del plan crear un gobierno alternativo que tomase las riendas del país un plan sin fisuras un plan realista un plan realista la cosa es que ojo porque a raíz de las investigaciones que se estuvieron haciendo para atrapar a esta gente resulta que encontraron en sus domicilios entiendo yo pudieron requisar municiones armas de fuego lingotes de oro monedas de plata unos 8.900 euros en efectivo divisas extranjeras por valor de unos 10.000 euros un montón de soportes de almacenamiento digital como discos duros móviles ordenadores certificados del COVID falsos etcétera y un montón de documentos escritos donde se describía este plan y además ¿cómo los pillaron? pues como estaban intentando conseguir armamento como fusiles AK-47 etcétera y los querían conseguir a través de la deep web presuntamente utilizando pues criptomonedas etcétera la policía les tendió una trampa haciéndose pasar por vendedores y ahí ellos pues confesaron todo el plan y les pudieron atrapar están investigando además a otras personas vinculadas con con este grupo pues bueno aquí se ven muchas cosas ¿no? para empezar la relación entre negacionismo y extrema derecha que al final es prácticamente lo mismo por no decir lo mismo al final pero bueno en este caso negacionismo de la pandemia y grupos de extrema derecha segundo como el terrorismo de extrema derecha está adquiriendo un cariz pues cada vez más peligroso porque evidentemente su plan es totalmente descabellado pero bueno que esta gente tenía armas de fuego es que si esto pasa aquí es decir bueno de hecho ahora veremos que sí que ha pasado pero dices esta gente quería comprar adquirir armas de fuego y dices a pesar de dónde sacan la pasta porque no es barato comprar un fusil aún en la deep web o sea te cuesta bastante y tienes que hacerlo con divisas digitales es decir que además es una de las fuentes de donaciones más importantes o una de las más importantes dentro de estos grupos que operan a margen de la legalidad y tercero ahora pues sí que es verdad que Alemania bueno ahora sí que es verdad que las autoridades alemanas están muy encima de todo esto porque ya dijeron hace ya algún tiempo creo que en 2020 que era una de las principales amenazas del país el terrorismo ultraderechista pero en algún momento se les puede escapar se les puede ir la mano pillarte a alguien un poquito más listo y que yo qué sé que se ponga a pegar tiros en el congreso efectivamente sí de hecho lo que está siendo la principal obsesión de los grupos neonazis vale y bueno también de otros grupos de extrema derecha es intentar conseguir armas vale esto lo hemos visto por ejemplo también en países nórdicos ¿no? donde el principal objetivo tras la pandemia pensando que se acercaba como el colapso de la sociedad era conseguir armas y comprar armas en el mercado negro en Australia vimos más de lo mismo ¿no? digamos que se está haciendo un movimiento coordinado para pues bueno conseguir armamento esperando provocar un conflicto armado que toda esta gente el final del objetivo es ese ¿no? provocar un conflicto para llevar una guerra racial en Europa ¿no? y bueno por ejemplo en Estados Unidos no tiene este problema porque como allí comprar un arma es fácil pero claro hablamos de que la extrema derecha está mucho más armada que los grupos de izquierda en Estados Unidos de hecho no solamente es legal comprar armas de cierto calibre sino que es legal que tú tengas una milicia o sea es legal bueno que no se llama milicia pero es legal que tú tengas un grupo armado que ejerza funciones de vigilancia de hecho bueno salen muchas películas es decir es una cosa que tú la puedes hacer tienes que cumplir ciertas reglas pero vamos tienes ahí un amparo legal de la hostia para hacer cualquier locura y ahí vemos pues grupos como Probe Boys etcétera pero bueno eso también ha pasado aquí en España ¿no? con el tema de las armas no tanto porque tenemos una de las normas más restrictivas con el tema de la adquisición de armas sí que se han desarticulado varios grupos que han intentado pues o que planeaban de alguna manera intentar atentar o algo parecido que no ha llegado a ser tan grave como lo que estamos viendo aquí pero que la dirección apuntábamos hacia el mismo sitio claramente efectivamente y bueno de aquí pasamos ya a Francia ¿no? que vamos a otro ciclo electoral en Francia han habido las elecciones presidenciales en las que pues bueno se enfrentaban distintos candidatos ¿no? originalmente aquí todo el rato hemos hablado de que la derecha había copado las cuatro primeras plazas pero la verdad es que esto se ha revertido ¿no? con un Jean-Luc Mélenchon que ha conseguido aglutinar a su alrededor todo el voto de la izquierda y digamos que bueno acabó la primera vuelta a las elecciones presidenciales primero Macron ¿no? con la república en marcha luego con un muy buen resultado de Marine Le Pen al mando de agrupación nacional luego con un resultado espectacular de Jean-Luc Mélenchon como decimos ¿no? que prácticamente inició estas elecciones el quinto y ha acabado el tercero a tan solo un punto y medio de Marine Le Pen ¿no? que si el partido comunista francés o los ecologistas o los socialistas no se hubieran presentado quizás hubiera llegado ¿no? a eso luego por otro lado la candidatura de CEMUR que ha ido de más a menos ¿no? hablamos de que prácticamente algunas encuestas inicialmente lo ponían incluso en el 15% y ha acabado alrededor del 8% ¿no? un auténtico desastre polémica tras polémica pues bueno acabó en el fango y por último bueno por último de los grandes ¿no? de los que se esperaba que tuviesen oportunidades hablamos de Valérie Pécrés la candidata de los republicanos el partido tradicional de la derecha que esta mujer al principio de la campaña apuntaba maneras de hecho hablaban de que iba a ser la Margaret Thatcher francesa la nueva dama de hierro que se enfrentaría a Macron y al final ha acabado con un 4,5% aproximadamente una buena hostia una buena hostia y bueno también por último de estos pequeños partidos claro el gran perdedor es bueno el partido socialista francés ¿no? el que fue uno de los representantes de la grandeur francesa pues ha obtenido cerca de un 2% ¿no? entonces claro algunas algunas algunos apuntes ¿no? sobre estas elecciones por un lado Macron ha conseguido seguir aglutinando el voto en él pese a un periodo tan difícil de gestionar ¿no? Le Pen ha conseguido afianzarse y de hecho Zemmour le ha hecho parecer mucho más moderada y afianzarse en ese tramo Melenchon que ha conseguido aglutinar a la izquierda a su alrededor y ahora el gran problema es del bipartidismo clásico ¿no? porque ambos partidos están planteando prácticamente ese disolverse los republicanos tienen menos excusa ¿no? porque el resultado es malo pero no es tan malo y en muchas partes están fuertes pero pese a eso tienen que pagar ahora un crédito de 5 millones por la campaña porque como no han sacado el 5% ya no reciben subvención claro y claro y el caso del Partido Socialista es grave porque la persona que iba a la cabeza en teoría era muy popular era Ana Hidalgo la alcaldesa de París con ascendencia española exactamente ha sido una campaña la verdad es que complicada enrarecida porque además en los sistemas electorales donde hay primera y segunda vuelta la verdad es que pueden pasar muchas cosas esto es una realidad incontestable y entre medias ha pillado la guerra de Ucrania entonces Macron que se haría con bastante fuerza un tanto desgastado evidentemente después de haber estado gobernando se ha visto incluso obligado a moderar su discurso que había estado derechizando progresivamente en un intento de paliar los efectos que estaba teniendo la guerra de Ucrania en Francia y que además le ha obligado a de alguna manera alejarse de los focos mediáticos de la campaña electoral de hecho hizo muy pocos mítines y claro eso ha sido aprovechado por una Marine Le Pen que parecía que le iba a afectar el hecho de que fuera aliada de Putin pero ha conseguido apartar eso al revés ha modelado también buena parte de su discurso para distanciarse de Semú que claro Semú para quien no lo sepa bueno es un ferviente creyente en la teoría de la conspiración del gran reemplazo que es una teoría xenófoba y racista al que le han caído un montón de denuncias por delitos de odio que se codea con elementos neonazis y claro a cada barbaridad más gorda que decía Semú Le Pen decía hombre pero eso tampoco es así y han hecho que pareciera pues una mujer de estado además con ese obrerismo que le caracteriza hablando que de cuestiones materiales etcétera pues bueno ha conseguido ir subiendo poco a poco y claro y eso ya nos lleva a la segunda vuelta y eso ya nos lleva un poco a la segunda vuelta que ahí de nuevo las encuestas en un principio decían que había pues cierto empate técnico con una diferencia mínima y cada vez más estrecha pero que luego se fue agrandando efectivamente al final no ha sido así al final Macron ha vuelto a ganar de manera sólida con un 58,5% de los votos frente a un 41,5% de Marine Le Pen que pese a eso ha sido celebrado por ambos y ambos tienen razones para celebrarlo Macron por un lado porque ha ganado ha recibido de hecho gran parte del voto de Melenchon y Marine Le Pen porque ha subido casi 10 puntos respecto a 2016 es el mejor resultado histórico de la extrema derecha además aquí vienen algunos mitos como que el voto de Melenchon podía acabar en Le Pen es mentira el voto de Melenchon ha acabado mayoritariamente en Macron luego la abstención y luego en Le Pen de hecho el de los conservadores ha sido el que más ha acabado en Le Pen aunque también han votado los republicanos perdón porque Zemmour y esta gente está claro entonces bueno tenemos Macron cuatro años más quizás no es lo mejor pero desde luego es mucho mejor que gobierne la extrema derecha y ahora esperemos que no vuelva a las inercias de ser el presidente de los ricos y de hacer política de derechas como los de estos años porque si no entonces en cuatro años sí que ganará la extrema derecha exactamente porque al final de nada sirve un resultado electoral que perjudica a la extrema derecha si luego empiezas a comprar elementos de su discurso yo creo que Macron es consciente de que ha ganado porque más por animar versión a Le Pen que porque la gente realmente la apoye no es como las elecciones pasadas que era un elemento novedoso una figura carismática ahora yo creo que es consciente de sus limitaciones ya ha empezado a moderar su discurso durante la campaña y quién sabe a lo mejor hace un giro en las políticas yo lo dudo mucho yo creo que al final tanto la derecha como la extrema derecha vienen a preservar privilegios y que lo que vamos a ver es que si Le Pen sigue fuerte y no le salpica ninguna polémica extraña y consigue llegar fuerte al siguiente ciclo electoral podría ganar si no es que la izquierda hace lo mismo y reduce esa distancia con Le Pen efectivamente aunque habrá que ver si Le Pen sigue yo creo que como ha firmado un buen resultado la van a dejar pero estaba ahí un poco en la picota y luego también otro detalle muy llamativo es que casi el 50% de los votos ha ido con opciones que quieren salir de la OTAN ojo una cosa muy relevante en el caso de Francia que la mitad de los franceses no están a favor de la OTAN una cosa novedosísima sí aunque bueno analizar resultados electorales en base a una única propuesta de un candidato pues bueno también podría significar que la OTAN no tiene prácticamente peso electoral en un discurso también podría significar eso pero bueno sí sí es curioso sí de hecho Josep Borrell se asustó mucho con el tema la verdad porque claro Melenchón y Le Pen son antietanistas muy o sea es como un tema muy típico de sus discursos en plan fuera de aquí uno fuera de la OTAN y otro fuera del alto mando integrado que es lo mismo claro pero claro habría que ver hasta qué punto han votado a esos partidos por eso y no simplemente por buscar una alternativa al bipartidismo tradicional efectivamente pues bueno de aquí pasamos ya a España que tenemos aquí unas cuantas noticias importantes hemos escogido tres así relevantes de este mes unas cuantas cositas y la primera son otra vez unas elecciones exactamente un resultado un pacto electoral sí bueno ya sabemos que el Partido Popular ganó las elecciones de Castilla y León y se estaba viendo a ver qué pasaba de si llegaba algún acuerdo con el PSOE porque claro la única aritmética posible a nivel ideológico pasaba por llegar a un acuerdo con Vox finalmente esto ha sido así esto ha sido así han llegado a un pacto además no han llegado a un acuerdo similar a la Andalucía o al de Murcia o al de la Comunidad de Madrid de bueno me das una conserjería o te apoyo de manera externa no 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 aquí va a ser un gobierno de coalición con todas las de la ley en la cual Juan García Gallardo será nombrado vicepresidente del gobierno Vox tendrá tres conserjerías y además han firmado un acuerdo político conjunto en el cual se comprometen a acometer varias medidas conjuntamente una de ellas es la creación de una ley autonómica de violencia intrafamiliar que es una de las propuestas estrella de Vox y que se supone que viene a sustituir a la ley autonómica de violencia de género aunque parece ser que por el momento no la van a eliminar aunque Vox exigía su eliminación después la creación de una ley de concordia esta sí que sustituya a la ley de memoria histórica autonómica porque no era una ley sino que era un decreto y por lo tanto si aparece una ley se anula el decreto no pasa como con la ley de violencia de género y por otro lado Vox ha renunciado a presidir ciertos órganos de poder es decir ha cedido puestos de poder y competencias en favor de ciertas premisas políticas además de carácter además de carácter totalmente sociocultural como es el tema de la memoria histórica y de la y de la violencia de género de hecho Juan García Gallardo no va a tener competencias será vicepresidente sin competencias que de hecho va a cobrar más que el presidente del gobierno sí que tendrá presencia como representante del partido en varias comisiones etcétera pero bueno esto es lo habitual pero nada más ahí se va a quedar de hecho las conserjerías que va a tener Vox van a ser agricultura y ganadería cultura e industria y empleo es decir y va a gestionar aproximadamente unos mil millones de euros aproximadamente ¿quién se va a encargar de estas consejerías? pues Gerardo Dueñas Gonzalo Santonja en cultura e industria y Mariano Veganzones en empleo bueno que de hecho ya ha saltado una primera polémica una primera polémica con Gonzalo Santonja porque a parecer estuvo cobrando por asesorar una fundación que él mismo presidía que también es otra de las noticias que ha surgido ya no solamente que cobrase por asesorar la fundación sino es que a través de la UCM el dinero llegaba desde la fundación a la universidad y luego le pagaban a él ya que tenía exclusividad con la universidad y no podía cobrar de otra manera pero además años antes de esto a través de Santonja SL estuvo cobrando por asesoramiento científico a esa fundación y es gracioso porque claro él es asesor y el asesor responde ante el presidente o sea el mismo y el patronato que se reúne dopedes el año exactamente pues bueno con este pacto que además establece 11 ejes y 32 acciones políticas que ya se firmó en marzo pues ahora se ha hecho realidad y así Castilla y León se convierte en el tercer gobierno participado por la extrema derecha a nivel europeo y evidentemente el primero regional a nivel de España y claro esto sienta un precedente peligrosísimo porque está el Partido Popular revalidando las pretensiones ideológicas y discursivas de Vox en torno a cuestiones tan importantes como la violencia de género la inmigración o la memoria histórica rompiendo consensos establecidos incluso por gobiernos del Partido Popular anteriores efectivamente aquí primero una es que tenemos claro que Vox viene aquí por lo cultural es decir sus primeras medidas que es cargarse la ley de memoria histórica y cargarse la ley de violencia de género además con lo típico que ha hecho estrictamente la derecha que es no, no no miremos esa violencia miremos todas las violencias para que así nada tenga valor y dices no, no el problema es con la violencia de género esa es la que más problemas está causando como cuando es como si hubieran terroristas y nosotros no, no no hagamos una violencia contra los no hagamos una ley antiterrorista hagamos una ley contra todas las violencias es como dices hombre habrá que hacer leyes específicas y luego el Partido Popular que efectivamente se ha echado al ruedo ha dicho vale con Vox es con quien me veo obligado a gobernar pues por todas ya no molesta Moreno Bonilla ha dicho que le gusta mucho el gobierno de Castilla y León Feijó sigue sin aparecer pero ha bendecido los pactos y bueno y el Partido Popular Europeo pues bueno les critica pero bueno tú sigue gobernando entonces pues bueno ya sabemos por dónde van a ir las cosas además que siempre hemos dicho aquí el Partido Popular no tiene problema en gobernar con Vox si son una escisión suya es decir Vox es una escisión suya comparten mucha parte del programa históricamente y claro cuando llegase el momento no van a tener ningún problema entonces bueno pues nada seguiremos observando lo que va pasando y quizás sí que va a ser un buen sitio para ver todas las barbaridades que van a proponer en los próximos meses exactamente de aquí seguimos en España y pasamos a una noticia muy interesante que es que han condenado a siete años y medio de cárcel al ultraderechista que planeaba asesinar a Pedro Sánchez se trata de un vigilante de seguridad de 66 años que fue detenido en 2018 por difundir mensajes en un grupo de WhatsApp donde manifestó abiertamente su deseo de asesinar al presidente del gobierno de Pedro Sánchez vale ha sido condenado finalmente por la Audiencia Nacional ojo a dos años y medio de prisión por un delito de homicidio en grado de proposición y cinco años más por posesión de armas prohibidas por la legislación ojo porque de los siete años y medio solamente dos años y medio son por planear atentar al presidente del país ojo con esto porque además fiscalía le pedía más años por el agravante ideológico que finalmente no ha sido concedido vaya que casualidad y de momento tiene esta condena hablamos de Manuel Murillo en un grupo de WhatsApp llamado Terraza por España donde difundía constantemente mensajes contra el gobierno de coalición contra Pedro Sánchez y contra sus políticas frases como no lo voy a consentir si es preciso me voy a ir armado y me sentaré en la tumba de Franco y si se acercan disparo esto viene porque las primeras protestas vino a raíz de la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y bueno progresivamente los mensajes de este señor se iban volviendo más y más y más graves de hecho proponiendo crear y cito un comando para que salte por la fuerza la Moncloa si no queda más remedio y que este comando cuente conmigo o que mi mayor ilusión es meter al traidor de Sánchez debajo de la lápida de Franco varios de los mensajes que se filtraron de hecho de hecho quien lo delató fue una militante de Vox que estaba en ese grupo creo que era la administradora era la administradora claro porque ya habían elementos de Vox evidentemente porque es que además estos mensajes no solamente eran por el grupo sino que iba también en privado buscando de alguna manera supuestamente captar a gente para este plan de de hecho tuvo apoyos del frente el FNI Penezoe el Frente Nacional Partido Nacional Socialista Obrido Español exactamente que intentó apoyarle de manera jurídica para defenderse es un partido de carácter neonazi y bueno pues eso fue detenido se le encontró en su casa un amplio arsenal de armas que bueno él se defendió porque aquí es muy interesante cómo se defendió porque bueno le han encontrado tres armas de fuego reglamentarias otras siete más prohibidas como un fusil CEDME además en perfecto estado de funcionamiento él decía que era porque bueno le gustaba el tiro que dices bueno pero para practicar el tiro deportivo no hace falta que tengas fusiles y bueno la fiscalía eso le pedía 18 años y medio de prisión se ha quedado en 7 años y medio y creo que todavía lo puede recurrir bueno él en su defensa decía que bueno se sentía bueno él primero no lo reconoció decía que no recordaba esos mensajes que estaba borracho que son mensajes propios de un loco que lo que pasa que era muy sentimental muy patriota que se sentía inspirado por Jiménez de los Santos que estaba como una ensoñación patriótica que se veía a sí mismo como Rambo como un salvador como un héroe que todos están locos y todos reconocen que en aquel momento estaban mal no sé qué exactamente y bueno él se defendió un poco de esta manera evidentemente eso no quita su responsabilidad que le estaba pasando por un mal momento que no quería decir eso que evidentemente era una locura que simplemente se veía como un salvador y demás pero es que claro es curioso porque durante la investigación policial aparte de que se le vieron sus relaciones con la extrema derecha bastante claras que no solamente quería matar al presidente sino que él profería todo tipo de mensajes racistas xenófobos y homófobos dicho por la investigación policial y que además tenía varias relaciones pues eso con elementos de la extrema derecha pese a todo no le han metido el agravante ideológico que era bastante claro ¿no? Es increíble Es increíble y es un ejemplo más de cómo ciertos elementos muy radicales tienen relación abierta con elementos que pertenecen a Vox o que tienen relación con Vox o con personas que son de Vox ¿no? Como pasó con el operacionario también pues que bueno que resulta que esta gente que había estado apuntando matrículas de coche de políticos con la intención de asesinarles pues también habían estado relacionados con un concejal de Vox había tenido la serie de Vox de Barcelona y dices es lo que digo siempre tú imagínate que esto es fuera de Podemos se encuentra un tío que quería atentar contra Santiago Abascal que se sentía inspirado por Pablo Iglesias o sea imagínate imagínate la que sería la que se armaría la que se armaría tenemos Ana Rosa durante dos semanas y sin embargo aquí pues nada pues este señor irá a la cárcel no sé si puede recurrir la sentencia todavía y bueno pues estará el tiempo que esté además es mayor o sea que tampoco puede estar demasiado tiempo y ya está y aquí pues no ha pasado nada ¿no? y ya se han desarticulado varios grupos y varias intentonas de atentados y al final pese a las vinculaciones con Vox que se han tenido en algunos casos con Vox o con personas de Vox o la evidente peligrosidad de lo que estaban haciendo pues no ha trascendido mucho más allá siguiente caso esto también tiene que ver con las elecciones pero que ya pasaron ¿no? exactamente hablamos de España de Málaga ¿no? de las elecciones de noviembre de 2019 en aquel momento digamos que un apoderado de Podemos quiso votar ¿no? y el presidente de mesa pues se lo impidió el presidente de mesa le impidió votar aduciendo de que tenía el DNI caducado que el chip se había soltado ligeramente y que eso impedía la identificación ¿no? entonces bueno aquello quedó un poco ahí el hombre protestó luego vino la policía nacional y le dijo que no que eso no era motivo que efectivamente pues podía podía votar intentó impedirlo pero al final consiguió votar entonces claro esto fue un raro por la actitud del presidente ¿no? uy ¿por qué intentó evitar que votase? pues claro la policía empezó a investigar y claro lo que hallaron fueron unas conexiones bastante claras con Vox y claro pero ya no solamente unas conexiones claras con Vox sino es que el tío era influencer de Vox es decir la policía pues notificaba que en sus redes sociales tenía muchos vídeos apoyando al partido y una clara animal versión ideológica hacia Unidas Podemos de hecho es eso en redes sociales poco después de las elecciones colgó un tuit en el que aparecía ser presidente de mesa en unas elecciones e impedir que vote un apoderado Unidas Podemos no tiene precio claro este tuit acabó de demostrar ¿no? de dejarlo claro el nombre no trascendido pero presuntamente este tuit se encuentra en internet y se puede encontrar el nombre que es de un conocido influencer de la extrema derecha ¿no? durante el juicio ha dicho que bueno que él no era militante de Vox que él además no tenía ni más versión especial pero esta vez el juez no se ha tragado y le ha condenado efectivamente por un delito electoral con agravante ideológica de hecho en la sentencia judicial pone que es un influencer político de la formación Vox entonces le han condenado a un año de prisión un año de prisión 12 meses de inhabilitación para el sufragio pasivo o sea mientras durera la condena y además a una multa de 8 euros diarios la sanción no es firme aún o sea que aún puede recurrirla pero bueno está bien ¿no? una pequeña acción contra esta gente que va mucho de la democracia y la libertad y en cambio pues como sabemos son totalitarios es decir van a intentar retorcer las leyes todo lo que puedan para quitar tus derechos ¿no? sí me hace gracia porque al final sí que ha tenido sí que ha tenido precio efectivamente al final impedirle el voto impedirle el voto al apoderado de Podemos ¿no? y que además al parecer cuando se le dijo que se estaba equivocando a la hora de impedir a este señor votar se le dieron varios teléfonos cuatro teléfonos a su disposición y él no llamó a ninguno exacto él ni siquiera se molestó en informarse dijo que no y ya está en el juicio dijo que llamó a una funcionaria de la subdelegación de gobierno pero claro él lo que tenía eran cuatro teléfonos oficiales y no llamó a ninguno exactamente es decir que probablemente ni siquiera se molestó en comprobarlo entonces bueno de momento está la sentencia que tiene a ver cómo termina de resolverse pero claro la cuestión es que bueno como no tiene antecedentes que se sepa pues no entrar a la cárcel pero en el caso de que tenga antecedentes podría verse en prisión y pasamos ya a una sección más distendida el ultra del mes así es el ultra del mes la sección donde bueno traemos una declaración polémica excéntrica o especialmente reseñable de un personaje vinculado a la extrema derecha o cuyo discurso o su intervención o la frase que traigamos pues bueno tiene relación un poco con este lado del espectro político hoy además vamos a traer una persona poco sutil tanto en referencia a sus creencias o su afiliación como es Macarena Olona una andaluza de pura cepa ¿no? una ciudad de Valencia exactamente diputada de Vox del partido de extrema derecha Vox y una declaración que más que por lo que dice es el como lo dice y que ha sido tremendamente aberrante dicha en el congreso de los diputados además hace bien poquito escuchémosla me torturaron yo estaba durmiendo en mi casa y en mitad de la noche irrumpieron sin avisar un grupo de agentes llevaban el rostro cubierto me obligaron a levantarme de la cama silencio por favor y a ponerme contra la pared pasé miedo no me dejaron tocar ninguna pertenencia personal iban fuertemente armados tuve terror me oriné encima fueron torturas Macarena Olona aquí lo que está leyendo un poco para ponernos en contexto es un testimonio de una tortura policial se estaba debatiendo en el congreso esta cuestión y Vox estaba tildando de falsas o de falsos o de teatralizados o de exagerados estos testimonios y Macarena Olona los leyó de manera teatralizada para ridiculizarlos o ridiculizándolos abiertamente y bueno la verdad es que lejos de hacer gracia como muchas veces lo traemos la verdad es que era bastante pena hay varios periodistas políticos que han denunciado esto porque es que además la ridiculización o la caricaturización de las víctimas de ciertos crímenes está prohibida por ley pero claro las víctimas de torturas policiales no están reconocidas en España como tal no está reconocido eso legalmente a menos de conocimiento que tenemos entonces pues bueno te puedes reír abiertamente en el congreso y aunque sea moralmente reprobable no tiene ningún tipo de repercusión legal pero si es un fiel reflejo de que esta gente se la sudan los derechos y las libertades fundamentales por lo menos en este ámbito efectivamente o sea lo que hemos visto es de lo más vergonzoso en declaraciones de Vox que he visto un tiempo y es que esta gente o sea que le da igual no tienen límites es decir cuando odian algo o rechazan algo su objetivo es destruirlo que eso no valga nada ¿no? y bueno estas declaraciones no sé es que me dejan de piedra sí 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 es increíble porque además tú puedes opinar abiertamente sin ningún tipo de problema que un testimonio policial puede ser falso se puede debatir sobre cómo legislar este tema puedes hacerlo de muchas maneras pero no hace falta burlarse no hace falta leerlo como si fuera un teatro no hace falta este comportamiento ¿no? hemos hablado en muchas ocasiones que uno de los pilares de la extrema derecha muchas veces es la ridiculización la infantilización el meme la burla y les parece que da igual en qué lo hagan o en qué ámbito lo hagan es decir tú imagínate que ese testimonio es cierto por lo que sea o ya no ese otros testimonios o sea con qué cara te pones a reírte de eso en el congreso ya sería muy reprobable hacerlo a nivel personal pero en el congreso además sabiendo que tus votantes o la gente que tienes cerca te va a aplaudir te va a aplaudir y que puedes sentar un precedente muy peligroso cuando haya un caso de tortura policial porque las autoridades policiales son seres humanos pueden vulnerar la legalidad de muchas maneras pero es que además España tiene un triste pasado de torturas policiales por la herencia franquista y esto es una realidad y ahí hay que decirlo no hay ningún problema en decirlo y se tiene que pedir que se investigue y se esclarezca y cualquiera que crea en el estado de derecho en los derechos humanos y las libertades fundamentales tiene que defender la verdad no puede calificar de falso para empezar este tema y en segundo lugar hacerlo de esta manera lo responsable sería desde luego algo totalmente diferente y es vergonzoso porque encima esta mujer es abogada del estado es que imagínate quién es quién es ahí por ahí este nivel este es el nivel en fin Macarena Luna te llevas el premio a la ultra del mes que te cunda y bueno así con este un poco mal sabor de boca que se nos ha quedado vamos a acabar este último capítulo de la trinchera y la verdad es que yo creo que bueno hemos dado un buen repaso sobre el tema de los youtubers que era un tema un poco pendiente un tema del que también sí que estamos hablando bastante en Twitch todos los miércoles a las 9 y media hay poco escrito pero la verdad es que genera bastante interés por la novedad yo la verdad es que he aprendido algunos datos que la verdad es que me bailaban un poco en la cabeza y en definitiva para mí ha sido bastante interesante ¿tú qué tal Adrián? muy bien sí la verdad a mí es un tema que me encanta ya lo sabes todo el mundo de YouTube Twitch influencers creadores de contenido es un tema que me apasiona y que me encanta saber de él aprender de él me gusta mucho apoyar a los creadores de contenido de calidad ya sea en ciencia política o en cualquier ámbito me gusta el debate sano me gustan las videoreacciones me gusta el análisis me gusta que estemos participando un poco de este mundo a través de nuestro propio canal de YouTube o de canal de Twitch y la verdad es que detesto las actitudes tóxicas en redes sociales aunque todo el mundo hemos caído en ellas alguna vez detesto que la extrema derecha o desde ciertas posiciones políticas se embarre una y otra vez este debate con señalamientos y con lo que yo considero que son infantilismos absurdos y espero que con el tiempo bueno pues esto cambie haya una comunidad en internet mucho más responsable mucho más seria sin caer en insultos provocaciones o tonterías del tipo que sean y bueno esperemos que la audiencia haya aprendido también un poco por qué pasa esto por qué pasa lo que pasa por qué en las redes sociales de repente todo está lleno de mierda y esperemos también que en un futuro se solucione y bueno eso es todo lo que puedo añadir y bueno solamente recordar que podéis haceros socios desde un euro con distintas cuotas que van como he dicho desde un euro dos tres cinco y diez con distintas ventajas tales como acceso a formación exclusiva contenido exclusivo y promociones si tenéis alguna duda sugerencia propuesta podéis mandarnosla al correo en la trinchera arroba al descubierto punto org también podéis escuchar este podcast a través de las plataformas de spotify y ibox por supuesto podéis ampliar toda la información en nuestra web www al descubierto punto org y seguirnos en nuestras redes sociales en facebook twitter instagram telegram y youtube y sin más nos despedimos hasta el próximo mes hasta luego de la Gracias por ver el video.